Esto es Palabra de Rudolf Steiner, Rudolf Steiner, un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía, un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo, Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y es como siempre un honor poderte acompañar este día con un tema muy interesante. Pero antes me gustaría preguntarte si ya visitaste nuestro canal Palabra de Rudolf Steiner en YouTube y has podido disfrutar de esta lectura maravillosa que hemos titulado La Época Atlante Registros Akashicos en nuestro canal en YouTube, que es la lectura de uno de los capítulos de este libro fantástico titulado Atlántida y Lemuria, la crónica de la casa, que nos dejó Rudolf Steiner ahí un relato maravilloso, disfrutable, profundo, que nos invita a la imaginación, a disfrutar de esta gran capacidad que tenemos los seres humanos de imaginarnos ese momento, esas civilizaciones y de comprender cómo hemos ido cambiando y cómo todo nos ha ido sirviendo también para construir la sociedad en la que estamos y para ir vislumbrando hacia dónde queremos llegar. Espero que lo hayas podido disfrutar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal que es gratis, que también te puedes hacer miembro del canal, que nos encantaría, por supuesto, que puedas estar ahí disfrutando de ese material exclusivo y hoy quiero comenzar agradeciendo a toda la gente que ha hecho donativos a este espacio para podernos ayudar a que esto continúe, a que siga de pie y quiero empezar con María Antonia, que siempre, desde que comenzó este proyecto, fue la primera en decir dónde puedo hacer mi donativo. Así que muchas gracias, María Antonia, por ese impulso que te nació y por hacer el donativo cuando surgió la oportunidad. También quiero agradecer a Melisa Gilfian, que no sé si está bien pronunciado tu nombre, María Mauricio Belén Nogueira, Laureano y Monserrat, que, si no mal recuerdo, hemos tenido la oportunidad de conversar, de conocernos y de tener un encuentro maravilloso ahí en Madrid, a Verónica Gil, a María Eugenia Luis Mendoza, a mi querida Mónica Mía, al gran maestro Pedro José Martínez, que siempre está siendo su donativo mes a mes, y a mi queridísima Pilar Sastre, que es un pilar y que es un ser humano maravilloso. Gracias, de verdad, a todos los que día a día van haciendo su contribución a este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos caminando. Y también quiero aprovechar para darle las gracias a todos los que se han agregado como miembros de nuestro canal en YouTube. A Sara Valdés, a Lorena Mordorst, a Ludivina Bellot, que es una maravilla, a Loreto Farreni, Itziar Barrincúa, Mariano Munuera, a la psicóloga Patricia Bulling, y poco a poco iré mencionando a muchos más de los que se van agregando a este espacio. Así que gracias, les envío un fuerte abrazo y nuestra infinita gratitud por esta oportunidad, porque gracias a ustedes podemos seguir haciendo esto que nos gusta. Y ahora sí, vamos al ajo, como dicen por aquí. Qué fina, ¿verdad? Qué elegante me estoy volviendo yo. Hoy tengo la suerte y la oportunidad de charlar con una linda, linda profesora de una escuela Valdorf para que nos comparta justamente qué es una escuela Valdorf. Para toda la gente que no conoce, que no sabe, que está en búsqueda de una pedagogía que cubra las necesidades actuales de los seres humanos, pues la pedagogía Valdorf es una excelente alternativa. Y para eso he invitado a mi querida Verónica Verbruch, que ella es profesora de educación primaria con más de 10 años de experiencia, especializada en pedagogía Valdorf. Ha realizado diversos talleres de antroposofía y arte, música, narración, euritmia, labores y teatro. Y actualmente reside en Madrid y trabaja en el Jardín Valdorf Las Rosas. Es creadora del blog Pequeño Jazmín y cofundadora de Horizonte Formaciones Valdorf. Así que le doy la más cordial bienvenida. Vero, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti, Carolina. Muy bien aquí, preparada. Pues me alegra mucho que podamos charlar de este tema que me parece muy importante. Hemos visto tu trabajo en Instagram y, bueno, nos ha parecido muy bello. Así que queríamos conversar contigo y vamos a hablar de este tema que nos parece sumamente importante, básico. Porque hay mucha gente que sí que conoce la pedagogía Valdorf como una pedagogía alternativa. La pedagogía Montessori no saben cuáles son las diferencias, las características. Si solo van a la escuela Valdorf a cantar, a dibujar. Hay muchas cosas alrededor de la pedagogía Valdorf que no se sabe y que me gustaría que nos ayudaras a entender. Por eso pusimos este título de 5 pilares de la pedagogía Valdorf. Y podríamos comenzar por saber primero, si quieres para poner en contexto a la gente, ¿qué es la pedagogía Valdorf? Bueno, la pedagogía Valdorf surge hace más de 100 años, fundada por Rudolf Steiner, con el deseo o la inquietud de poder encontrar una respuesta a esa desesperanza, a esa situación angustiante que se veía post-primera guerra. Y entonces Emil Moldt, que era dueño de una fábrica de cigarrillos, lo contacta a Rudolf Steiner para hacer una escuela que pudiera responder a esta necesidad de una transformación verdadera y profunda, ¿no? Y bueno, como la historia indica, él funda esta escuela para los empleados de la fábrica y la fábrica se llamaba Valdorf y por eso tiene su nombre, ¿no? Y entonces esta pedagogía trata de responder a las profundas necesidades del ser humano, visto desde una forma integral. Y entonces no es solo un cuerpo físico o un cuerpo intelectual, ¿no? Que necesita llenarse de conocimientos, sino que es un ser humano integral, de cuerpo, alma y espíritu, que necesita desarrollarse en todas sus dimensiones de forma equilibrada. Bueno, lo más típico o trillado es que la pedagogía Valdorf pinta mucho, canta mucho, como decías, ¿no? Que es como mucho arte. Pero bueno, hay toda una base y un fundamento detrás muy profundo y que quizás es la gran diferencia con otras pedagogías activas o alternativas que conocemos hoy, que si bien en muchas cosas también compartimos conocimientos o ideas, ¿no? A mí me gustaba pensar en el número 5, como esta cualidad de ese quinto elemento por descubrir, por integrar, por equilibrar. Y si hablamos de 5 pilares, a lo mejor no es como 5 listas, 5 ítems de una lista, ¿no? O 5 aspectos aislados, que algunas veces me pasó a trabajar en escuelas convencionales. Decir, bueno, a ver qué podemos sumar. Bueno, hacemos un tallercito de emociones para que el niño se sienta un poco más acompañado o nosotros tenemos mindfulness en nuestra escuela. Y bueno, es muchísimo más, ¿no? De sumar algo, de una lista de ítems. Entonces me gustaba pensar en esa imagen de la estrella, de esa estrella de 5 puntas, que cada uno de esos 5 están completamente interrelacionados e integrados y que no es una sin la otra. Sí, qué importante lo que dices, además de que los niños en una escuela Waldorf no dibujan por dibujar. Esto no es, bueno, les ponemos a pintar cualquier cosa, nos da igual, sino que hay una intención, ¿no? Hay una meta, hay un objetivo, claro. Entonces no les van a poner que hagan cualquier cosa para perder el tiempo, como muchas madres dicen, aparcadero de niños es una escuela, ¿no? Es triste y suena feo, pero parece que es así. Entonces realmente la pedagogía Waldorf lo que quiere es crear un ser humano. Sí, más que crear, digamos, dejar que se despliegue, o sea, permitir ese espacio para desplegarse, ¿verdad?, de forma plena, ¿no? Y en eso este primer aspecto o pilar que me gustaría nombrar es ese conocimiento profundo del ser humano que cuando Steiner comenzó su primera escuela convoca a este grupo de maestros a trabajar en ella y no empieza a hablar de lo metodológico, lo didáctico o los recursos, sino que empieza a dar una serie de conferencias que tenían que ver con este conocimiento de este ser humano tripartito, de, como ya dije, cuerpo, alma y espíritu, conformado por cuatro cuerpos actualmente, el cuerpo físico, ese cuerpo que nosotros vemos de la materia, el cuerpo etérico, que es esa energía que poco a poco va despertando y lo mantiene vivo a ese cuerpo y que no nace de forma completa en los primeros años del niño, sino que depende de la energía vital de la madre o del adulto que lo acompaña. El cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones, el cuerpo de lo anímico, ¿no?, de la simpatía y la antipatía y esta impronta del yo, de la identidad. Y en todas esas conferencias Steiner va integrando poco a poco lo que desarrolla del conocimiento del ser humano y su evolución con lo que necesitaba plasmarse en la escuela para poder acompañarlo. Y por eso esto que decís de lo del arte no es un aparcadero de niños ni tampoco es un mero entretenimiento, sino que otro de los aspectos fundamentales en la pedagogía Waldorf es el trabajo artístico, porque el arte es en el que se puede integrar la capacidad intelectual, la capacidad anímica y la capacidad física para desarrollar algo que no es solamente físico, sino también espiritual, ¿no? Por eso todos los conocimientos que se van presentando a lo largo del aprendizaje, tanto en el infantil, en la primaria y en la secundaria, están completamente interrelacionadas con el trabajo artístico. Y esto no es simplemente que tengan una hora de arte al día o que tengan dos horas de arte al día, sino que inclusive la enseñanza de las letras, de los números, la enseñanza de, bueno, de las formas, todas tienen una base de una presentación artística. Un arte para la narración, ¿no? Donde el niño se sumerge en esa historia y puede entrar en ese mundo del conocimiento de una forma más cercana a su pensar, que es muy imaginativo. Y también para la pintura, ¿no? Usamos mucho la pintura para descubrir esas nuevas formas frías y abstractas que nosotros como adultos sí podemos dominar y para plasmar su mundo emocional, su mundo anímico de forma completa, ¿no? Bueno, el arte en todas las dimensiones, o sea, en la palabra, en la música, en la pintura, en el dibujo, en la auritmia, que es este arte que Steiner desarrolla para poder hacer como con su lema ser visible lo invisible, ¿no? Tratar de poner en forma, en las formas, eso que está desde lo sutil de la música, de la palabra. Que, bueno, los auritmistas lo dirían de forma mucho más acertada. Una humilde maestra Waldorf que trata de expresarlo. Y el arte como expresión natural del ser humano, ¿no? Como necesidad primaria, ¿no? Hay una frase muy bonita que dice, antes de hablar los niños cantan, antes de escribir los niños pintan, antes de, bueno, de moverse los niños bailan, ¿no? Como que es algo natural, instintivo, primitivo en el ser humano, la expresión artística y que viene de esta profunda necesidad espiritual de él. Claro, y además un poco también, yo creo que los invitamos a trabajar en equipo, porque cuando tú te ves rodeado de tus compañeros cantando lo mismo, ¿no? A lo mejor tocando diferentes instrumentos, pero que son parte de algo que crean, que pueden colaborar más que competir, es más sanador. O sea, interiormente, si lo pensamos así, ¿no? Lo que ocurre en nuestro interior nos hace menos daño saber que somos colaboradores que saber que somos competidores. Totalmente, totalmente. Somos parte de una sinfonía, de una orquesta, y cada cual con su elemento, con su instrumento, digamos, esto como imagen física, pero también imagen anímica, cada cual con lo suyo, hace que la gran música suene más bonita. Y si todos sonáramos igual, como a veces las pedagogías convencionales nos quieren imponer de alguna forma, a veces consciente, a veces de forma inconsciente, no dejaríamos que sonara tan bonito, tan armonioso. Y que también necesita de su caos, ¿no? Para llegar a esa belleza musical. Claro, pero también ahí el esfuerzo que tiene que hacer un maestro Valdor, que si yo quiero inspirar al alumno, tengo que trabajar mucho en mí, todos los días. Totalmente, y este es otro de los pilares que me gustaría nombrar para hablar de la pedagogía Valdor, que es el rol del adulto, ¿no? El rol del adulto que está en constante autoeducación, en constante transformación. Cuando yo inicié, hace muchos años, el introductorio que allí se ofrecía en Buenos Aires, a mí me transformó por completo, o sea, ya no podía ser la misma al conocer la pedagogía, no me permitía serlo, no me permitía trabajar de la misma forma, pero no solo en lo metodológico, sino también en lo humano. No me permitía poder expresarme de la misma manera, acercarme al otro de la misma manera, bueno, cuidar el ambiente de la misma manera, ¿no? Como en muchos aspectos. Tiene que haber un profundo trabajo de coherencia y de búsqueda constante, ¿no? Si uno quiere transmitir algo al niño, no puede hacerlo si no lo conquistó a sí mismo, ¿no? Como esos padres o madres o maestros que nos pasan una vez que queremos llevar a la calma, pero nosotros estamos ansiosos, nerviosos, preocupados o tristes, y si no estamos nosotros, de verdad, plenamente viviendo la calma, no vamos a lograrlo, porque es algo como muy profundo de conexión de alma a alma, ¿no? Y entonces, en ese trabajo como de autoeducación, tiene que ver un equilibrio interno muy grande que no se conquista de un día para el otro, que tampoco se llega a una meta, ¿no? Es como una utopía, como un camino. Y bueno, y sobre todo, después si queremos enseñar de forma artística, hay un trabajo muy grande de conquistar diferentes herramientas artísticas, además del trasfondo de cada contenido o conocimiento para poder llevarlo al aula o a la sala. Y a diferencia de lo que se cree, digamos, a veces pasa que, bueno, cuando trabajas con niños más grandes, tenés que saber más. Bueno, sí saber más, a lo mejor como profundizar más intelectualmente o teóricamente, pero el trabajo que se hace con los niños más pequeños tiene que ver con un dominio interior tan grande, que Steiner empieza una de esas conferencias y dice como que los que se dedican a la educación de párvulos, como está traducido en el libro, es como los que conocen mucho más de las leyes profundas del mundo. Y bueno, en ese trabajo y en esa búsqueda uno constantemente está y sigue trabajando. Por suerte también nos dejó ciertas herramientas para eso, ¿no? Ese trabajo meditativo, los lemas, la retrospectiva diaria para hacer, para observarse diariamente, observar lo ocurrido y llevarlo al sueño para que aparezca como esa respuesta que a veces no la conseguimos de forma racional, ¿no? Claro, y parece, bueno, no sé, igual para algunas personas les parece muy simple o muy sin sentido, pero una de las cosas que también me llama la atención es cómo Steiner les recuerda a los profesores que no están solos haciendo ese trabajo, ¿no? Sino que hay seres espirituales acompañándote y eso te da una dimensión de la vida completamente diferente a la que puede tener un maestro que se siente solo y abatido ante un grupo de alumnos que o le están poniendo atención o no, no sé, en desorden, que no sabe cómo abordar esa situación y que muchas veces solo se le ocurre insultarles o gritarles, ¿no? para ver si así llama su atención. Totalmente. Voy a contar una anécdota que me pasó hace este año. Hay momentos en el, bueno, yo soy maestra de primaria, pero actualmente trabajo como maestra infantil en un jardín Waldorf a Camp Madrid y hay momentos en el día donde a lo mejor la sala se vuelve un poco más ruidosa o movida y una de ellas es cuando hay que ordenar luego del juego y claro, está el que a lo mejor es muy pequeño y no sabe, todavía no adquirió el hábito o el que es más mayor y se quiere hacer el pillo y a lo mejor escabullirse de la tarea y para nosotros es muy importante que los niños participen activamente de esos momentos y esos espacios porque, bueno, son dueños de ese lugar también, somos todos dueños de ese espacio y todos hacemos ese espacio. Y hay momentos internamente donde decís, uy, hay que tener mucha tranquilidad y mucha paciencia para que esto se dé y fluya naturalmente y hubo un momento puntual donde yo hice como una respiración y dije, bueno, vale, a ver, calma, esto se va a dar internamente como que cerré los ojos dos segundos y fue como, bueno, a ver, cómo enfocamos esto de nuevo y uno de los niños me dice, acabamos de pasar la época de Micael y uno de los niños me dice, ¿cómo ayuda Micael? y para mí fue como, yo no había dicho, no lo había nombrado Micael, no había dicho nada, 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 para mí fue como, bueno, acá hay un conocimiento más grande, mucho más grande de lo que a mí me puede estar en este momento dominando, de lo que puedo estar dominando en este momento, no, para mí fue como revelador porque eso, ¿no? Los niños en el fondo saben que hay un montón de fuerzas espirituales ayudando y si las convocamos asisten, ¿no? Y si las dejamos, ¿no? Dejamos decir, bueno, esto me está sobre, o sea, por dos segundos decís, bueno, esto ya no puedo de esta forma, tengo que cambiarlo, tengo que encontrar otra, respirar dos segundos y aparece, aparece la respuesta, aparece, aparece la forma, ¿no? No soy yo, sino Cristo a través de mí, a través de mí. Claro, sí es una buena, es una buena ayuda porque yo lo veo y hay que decirlo, ¿no? Obviamente somos seres humanos, obviamente hay días y hay días, hay situaciones que nos tensan más, que nos tensan menos, pero yo entiendo que el compromiso de una escuela Waldorf es parte desde el profesor, ¿no? Es decir, yo haré todo lo que está en mis manos para todo lo que conozco, todo lo que he entendido de esta cosmovisión, ¿no? que plantea Steiner para poder acompañar a estos seres humanos a desarrollarse, ese es, para mí, ya todo, o sea, porque realmente lo ves, los que no podemos ir a una escuela Waldorf o llevar a nuestros hijos a una escuela Waldorf, lo comparas y dices, qué pena, qué triste que yo tenga que decirle a un maestro, por favor, los niños no son animales, o sea, no los trates como animales con un silbato para que guarden silencio. Ok. No, no les insultes para que se comporten, o sea, es que no, es como, como si miraras a la época pasada, eso ya no es ahora. Exacto, es muy interesante, se me ocurren varias cosas para conversar de esto, pero es muy interesante lo que decís porque Steiner dice que, digamos, las otras, no es que la pedagogía Waldorf o este estilo educativo es mejor que los otros, sino que es el necesario para esta época y para la evolución de la humanidad, digamos, es en la etapa en la que estamos. Lo otro fue para otro modelo o visión de ser humano y necesitamos dar ese salto cuántico en esa, en esa verdadera comprensión y, digamos, si nosotros entendemos o profundizamos verdaderamente en lo que pasa en el ser humano en desarrollo, en lo que le está pasando al niño, en la necesidad del movimiento, en la necesidad de expansión, en la necesidad de salir al aire libre, de moverse, de poner a prueba su equilibrio, su tacto, su movimiento, entender y registrar su sentido vital de cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando está cansado, cuando necesita comer, entonces ya no puedes enseñar de la misma forma porque lo entendés, lo mirás a los ojos y decís, claro, estás cansado, te acostaste tarde, dormiste poco, necesitas moverte, fueron muchas horas de estar trabajados concentrando, sentados, concentrados, necesitas salir y, al entenderlo y verlo, uno planifica y organiza el ritmo diario de una manera distinta y este es otro gran aspecto, pero antes de entrar en el ritmo, quería decir algo que decía Steiner, como que el trabajo del maestro es mucho más parecido al de un poeta que al de un científico, es mucho más similar ese, al entrar en el conocimiento desde una mirada artística y profunda que al científico que analiza datos y formas y bases y no como todo con el microscopio y lo otro que decía Steiner también es como vamos a enseñar mucho más por lo que somos que por lo que digamos, por lo que hagamos, bueno, y eso no solo lo decía Steiner, o por lo que pensemos. Hay una ley fundamental que habla, ley pedagógica que dice él que es en la primera infancia el niño está desarrollando todavía su cuerpo físico entonces lo que va a aprender o tomar de nosotros sobre todo es de nuestro cuerpo etérico de nuestras fuerzas vitales de nuestra energía entonces tenemos que cuidar mucho nuestra energía vital dormir bien descansar bien alimentarse bien tener un ritmo ordenado diario cuando están en el segundo septenio de 7 a 14 los niños están desarrollando su cuerpo etérico están como aprendiendo a dominarlo entonces del cual se van a nutrir es de nuestro cuerpo como superior que es el cuerpo astral nuestro cuerpo de las emociones de las simpatías y las antipatías de todo ese trabajo artístico y cuando ya el niño el joven digamos está en esa etapa de la adolescencia de los 14 a 21 está tratando de conquistar todo ese mundo emocional que ahora sí es incipiente en él y lo tiene ahí y no sabe cómo dominarlo y necesita de nosotros adultos de nuestro yo de nuestra individualidad de nuestro conocimiento profundo interior de plasmar nuestra identidad y ser coherentes con ella bueno así que es como que más allá de lo que digamos lo que hagamos lo que pensemos es lo que cuidemos nuestros cuerpos lo que podamos ser genuinamente verdaderos auténticos con lo que somos entonces bueno ahora tenemos este pilar de los profesores el ritmo ahora decías que a compartir esto tan importante también para mí es como una de las claves y hoy se habla tanto como de rutina y ahora viene esto y luego viene esto y más tarde hacemos esto y el ritmo es como muchísimo más de un orden de rutina y lo mismo un poquito que lo de la estrella no es como una lista de cosas que hay que hacer en el día sino un profundo sentido de lo que va a venir primero lo que va a venir después y por qué viene eso y para qué vamos a hacer esto cuando entendemos el orden natural de la tierra y los ritmos de la naturaleza para mí entendemos cómo son los ritmos en nosotros y ahí entendemos el ritmo diario que podemos llevar a cabo por suerte me tocó vivir en dos países que tenían las cuatro estaciones del año y en ese sentido hay como dos o tres grandes claves uno que necesita la tierra y el ser humano necesita un momento de mucha concentración en su interior de un estarse adentro con sí mismos concentrados conectados con su interioridad de despojarse un poco de lo que es superfluo o exterior y estar más adentro como es el invierno la tierra también necesita exhalar salir toda hacia afuera brillar en todo su esplendor moverse y estar como súper volátil y perdido en esa belleza exterior que está todo el mundo espiritual expuesto allí como es el verano y nosotros también lo necesitamos junto con ella y también necesitamos esas como armoniosas transiciones entre ese exceso de calor de sol de brillo y esa profunda interioridad y no podemos pasar del invierno al verano de un momento al otro porque bueno seguro nos pillaríamos un resfriado además pero necesitamos gradualmente entrar en ellos y para mí ese otoño y esa primavera son como las transiciones artísticas como bueno poquito a poquito el árbol se va despojando de sus hojas poquito a poquito van bailando y cayendo hay como una 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 cosa un poco musical en el otoño y lo mismo en la primavera poquito a poquito van brotando van cantando los pajaritos van apareciendo los insectos van volando las mariposas hasta que llega ese sol radiante del verano que a veces necesitas como refugiarte cada tanto y en ese ritmo del año o entendiendo ese ritmo del año entendiendo también el ser humano en esos ritmos que necesitamos entendemos el ritmo diario que necesita llevar el niño entonces no podemos pedir que estén dos tres horas sentados concentrados o cuatro horas sin permitir el movimiento la expansión sin permitir que llegue al verano o no podemos decir bueno vengan de afuera todos a sentarse y a trabajar y ya como del verano al invierno de un salto sin hacer un un ir entrando gradualmente a lo mejor cantando una canción a lo mejor haciendo un verso a lo mejor trayendo una imagen que poco a poco con la narrativa vayan pudiendo como entrar en esa etapa más como ensoñada de estar escuchando atentamente hasta que puedan plasmar concentradamente y también lo mismo como el aprendizaje no se da solo en el invierno o sea no se da solo en el momento de concentración también necesita moverse necesita saltarse necesita experimentarse con todo su cuerpo y entonces también inclusive cuando yo estoy haciendo una hora de la hora principal como decimos los maestros en las escuelas Waldorf que es esa hora de trabajo profundo con algún contenido también necesita de movimiento dentro de esa misma hora necesita de movimiento necesita de cuentos necesita de imagen necesita de trabajo individual necesita de puesta en común necesita de trabajo en equipo es como dentro de lo macro a lo micro todo es rítmico en la escuela Waldorf y entonces también aquí me faltó mencionar la importancia de celebrar acompasadamente los ritmos del año las fiestas del año las fiestas estacionales y las fiestas a lo mejor cristianas o religiosas que en el fondo van en sintonía con ellas y traen un profundo significado a lo que la naturaleza o la tierra está expresando y lo mismo diría del ritmo del trabajo con los adultos que es como la gran clave o una de esas la quinta clave que iba a decir de cuando es importante convocarnos como comunidad a encontrarnos de forma colegiada y salir de este ensimismamiento del maestro que está como diariamente como decías trabajando 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 solo en el aula con los niños sino bueno me encuentro con los otros me reúno a conversar sobre esta escuela me reúno a pensarla a soñarla a gestarla a trabajarla claro sí por eso yo creo que la escuela Valdorf es súper importante actualmente me parece que necesita mucho más apoyo yo creo que es muy importante que que el ser humano se empiece a conocer a sí mismo empiece a trabajar en sí tenga más fácil el camino hacia a qué ha venido al mundo a entender esa parte y a desplegarlo y a vivirlo me parece que entiendes tantas cosas tú cuando estás en una escuela Valdorf puedes ver todos esos elementos de los que has dicho puedes palpar a unos niños que están confiando en toda la estructura que les rodea y y es bello de ver ¿no? o sea es muy bonito se disfruta y te da alegría y y bueno yo entiendo que cada uno tiene su camino y que cada uno podrá aprender de lo que le venga a la vida pero me parece muy importante la pedagogía Valdorf yo creo que resolvería muchos de los problemas que hay hoy en día los adultos sí totalmente yo creo que hay una búsqueda de querer transformar la educación ya hace varios años que se viene hablando de ella hay una búsqueda de poder comprenderla de una forma mucho más grande creo que hay un salto que dar que es este conocimiento al ser humano para poder hacer ese cambio radical o no sé si radical pero profundo en la enseñanza y en la forma de aprender me hiciste acordar una frase que los jóvenes que egresan de la escuela se conectan consigo mismos y de eso nace lo que quieren ser en el mundo lo que quieren plasmar por el mundo es cuando podemos decir bueno mi tarea fue como lograda también dice Steiner y cuando inclusive los padres pueden entender profundamente el trabajo que se hace en la escuela y apoyan ese ese trabajo profundo que se hace vale sí y eso también es importante como al conocer Steiner al ser humano al conocer incluso los cambios que hay en los septenios lo que mencionabas al principio cómo puede eso dar el soporte para que luego vaya dando las indicaciones adecuadas sobre su desarrollo que es conveniente hacer de tal edad a tal edad trabajarlo porque lo va a asimilar mejor porque lo va a entender mejor sin esa prisa sin ese estrés de que tienes que sabértelo para mañana todo porque si no aquí me están calificando la directora me está exigiendo sino que se está trabajando con esa calma como dices tú cuidando esos ritmos entendiendo que cada uno lleva su proceso que cada persona es única que tienen sus habilidades sus debilidades también entonces al menos a mí me da mucha tranquilidad pensar como madre ahora decir mi hijo va a una escuela donde sé que lo están cuidando donde sé que se va a sentir libre de ser quien es y sobre todo yo creo que en el caso de los jóvenes que los veo como a veces siento como que se frustran porque tienen tanto potencial no tienen tanta energía tanta vida y todo lo que les rodea en la sociedad los deja como desencajados porque no entienden porque no ven al adulto auténtico no ven al adulto presente siendo real no los dejan hacer no los dejan participar y ellos necesitan eso yo veo que eso es lo que hacen sí la verdad que el mundo para los cuales para para el cual se los está preparando es un poco o sea es adverso y se vienen tiempos como movidos y convulsionantes y necesitan estar fuertes necesitan estar fuertes y manteniendo esa llama profunda interior no apagándola y a diferencia de lo que de lo que muchas veces se escucha como bueno la pedagogía no se los prepara para el mundo o no aprenden de las adversidades y qué sé yo bueno puedo dar un montón de ejemplos de ex alumnos que están sumamente preparados para el mundo pero además pudieron poner una cuota nueva algo novedoso algo valioso que que se animaron a compartirlo y que veo tantos adultos frustrados que nunca pudieron expresar o ser o trabajar de lo que les hubiera gustado hacer y tantos jóvenes y a diferencia o por el contrario veo tantos jóvenes ex alumnos o tantos adultos ex alumnos que brillan en lo que son o que están en constante búsqueda y replanteamiento entonces bueno hay algo que se sembró y que dejó huella y que poco a poco va a ir brotando y gestándose claro porque yo creo que en algún momento de la vida todos transitamos periodos de soledad por ejemplo y en esos momentos es importante sacar bueno eso que llevas dentro en el corazón eso que te dejaron los maestros y todos los adultos que te acompañaron a empezar a sacar y ver que hay ahí de nutritivo para continuar el camino y yo creo que en ese sentido la pedagogía valor lo hace bien bueno hay una maestra muy valiosa creo que fue ella la que nos contó esta anécdota Úrsula Valendor que todo el mundo la conocerá o muchos la conocerán como una maestra muy muy valiosa en Argentina y ella contaba que una vez se le acerca a un joven ya grande bueno joven barra adulto que contaba que había estado atravesando un momento como difícil de depresión ex alumno Valdorf también y que en ese momento así tan crítico empezó a escuchar el lema que decía todas las mañanas que le había preparado su maestra para bueno para ponerse para para trabajar ese eso interior que necesitaba ¿no? para el que no sabe las maestras los maestros pensamos un lema especial una poesía especial para cada niño cada año en función de lo que vemos que le sería bueno nutrirse o fortalecerse y bueno cada año es uno distinto y este joven o adulto recordó ese lema que le había regalado su maestra para decir todo ese año y se le vino a la mente y lo contaba como algo que le dio fuerza en ese momento de angustia que le tocó atravesar y es como que salió de esa etapa y una de esas ayudas fue ese lema que le habían regalado de niño que maravilla sí porque es como el cuento de la niña del farol ¿no? sí fue el que le ayudó a salir de la oscuridad y es que ya lo sabemos o sea todos tenemos diferentes situaciones en la vida que vamos a pasar somos conscientes de ellas y por eso es mejor estar preparado para ello o sea tener ahí algo que te ayude porque si no es que te vas al hoyo y en esta sociedad actual yo creo que es difícil sobreponerse porque no tienes de dónde asirte ¿no? te dicen que que vales por lo que ganas que vales por lo que posees y si no tienes nada de eso entonces ¿qué soy? ¿no? y en cambio la pedagogía constantemente te está recordando lo importante que eres para el mundo no para una empresa total sí y en esto también yo no fui ex alumna Valdor mi pareja sí pero hay algo muy importante que es como tampoco me lo dice el título que tengo o la formación que hice sino la formación de la vida ¿no? la formación de lo genuino obviamente que es importante estudiar y importante fortalecerse pero por ejemplo yo cuando terminé el profesorado el profesorado convencional bueno estaba con esta inquietud y llego a la pedagogía Valdorf por esas cosas medio mágicas medio causalidades más que casualidades y todos mis compañeros en general estaban estudiando o iban a la licenciatura en ciencias de la educación y como que pareciera que es el escalón siguiente como que es algo más y yo bueno y que seguramente en algunos aspectos lo sea y yo entré bueno hice el introductor y después hice la formación bueno empecé a trabajar en ella y siento que lo que aprendí lo que aprendí trabajando en las escuelas haciendo el seminario fue como cien posgrados juntos o sea lo que aprendí es sumamente sumamente valioso y no tiene ni comparación y a lo mejor no tiene ningún reconocimiento oficial a nivel como formativo ¿no? claro si eso suele pasar pero bueno yo creo que aquí el mensaje que me parecía importante recalcar era que cuando nos toca elegir alguna escuela para nuestros hijos pues tengamos por lo menos todos los conocimientos de todos los lados esto no quiere decir que todas las escuelas Waldorf sean perfectísimas y que nadie se equivoque y nada de eso porque bueno ¿a quién le puedes exigir tanto? a nadie no, no porque no dejamos de ser humanos o sea eso es importantísimo recordar que el ser humano está en un proceso de conocimiento y aprendizaje constante y nunca va a ser perfecto y lo perfecto es enemigo de lo bueno claro exacto entonces bueno tener eso presente y que por lo menos aquí conocieran un poquito más acerca de la pedagogía Waldorf lo que se dice de la pedagogía Waldorf que sí puede ser verdad y que no y bueno me gustaría que nos contaras un poquito de esto que compartes en Instagram esto de pequeño.jazmin ¿cómo nace este proyecto? Bueno nació un poco cuando migré acá a España tratando de como de traer lo que lo que sabía lo que conocía aquí y empecé acompañando infancias fuera de la pedagogía Waldorf por un tiempo y había muchas preguntas mucho deseo de saber mucho deseo de entender lo que hacía por qué lo hacía o cómo hacerlo de los padres sobre todo y bueno y ahí gesté este espacio que empecé a compartir sobre la pedagogía y eso me llevó luego a bueno empecé a trabajar en un jardín aquí en un jardín de infancia pero igualmente me llevó también a empezar a dar talleres o capacitaciones a padres madres docentes a veces también llegan como terapeutas psicopedagogos terapistas ocupacionales gente que quiere saber un poco más de la pedagogía de cómo acompañar a veces cerca de los temperamentos de los arquetipos de los cuentos bueno del ritmo de la primaria de todo lo que es el fundamento de la primaria Valdorf y bueno y así me fui contactando con otras personas muy valiosas que también aparecen en estas redes que de tanta superficialidad hay quien trata de dejar como algo más profundo y que y que es necesario encontrar allí y bueno gestamos con con Guadalupe que es psicopedagoga y bueno formada en pedagogía Valdorf y en pedagogía curativa un espacio que trata de convocar a maestros o profesionales que estén formados con experiencia también en la pedagogía Valdorf o en la antroposofía para brindar talleres o capacitaciones a quien necesite o quiera conocer más de ella y bueno y ahí nace la otra página que se llama horizonte punto formaciones Valdorf que en este marzo vamos a estar lanzando cuatro talleres para padres o madres o docentes que quieran acompañar de cero a tres años con el maternal con Ignacia González-Rena que es una docente y psicopedagoga súper formada que además escribió dos libros muy bonitos uno que vamos a estar dando de primaria Valdorf con el ciclo de lo que significa el arco de la primaria de todas sus áreas del ritmo que lo engloba bueno del fundamento luego otro sobre los cuatro temperamentos que vamos a estar dando con Guadalupe y bueno vamos a convocar hemos convocado también a una psicoterapeuta antroposófica psicóloga antroposófica que va a estar hablando sobre el cuidado del alma así que ese es el inicio tenemos ganas de traer más talleres más ofertas pero bueno es todo como empezando tratando de cuidar mucho el contenido que se ofrece cómo se ofrece sabemos que hay mucha bueno no hay mucha perdón hay alguna cierta variedad pero está como un poco desperdigada por el mundo de las redes y queremos como un poco ordenarlo y buscando bien quién para cada taller interesante entonces a ver nos repites la página para horizonte.formacionesvaldorf en instagram y bueno pequeño jazmín es más mi blog como maestra que comparto más sobre la crianza sobre el trabajo diario en general sí que es muy bonito además o sea las imágenes son muy muy tiernas gracias así que bueno pues es una maravilla como siempre poder charlar con maestros con personas emprendedoras que quieren compartir con el mundo todo esto sobre todo enseñar porque la gente que llega a la pedagogía Waldorf trae muchas dudas no saben hay muchas preguntas ahí a veces extrañas simpáticas pero bueno está bien que haya personas que les puedan ayudar a resolver esas dudas y sobre todo que ellos también quieran tener por ejemplo en el caso de los padres que llevan a sus hijos a una escuela a Waldorf que ellos quieran tener herramientas conocimiento también para reforzar eso que el niño está haciendo en la escuela sí para ir en sintonía como en coherencia exacto que es muy importante que no se pierda y que el niño lo vea como como que bueno en la escuela hacen una cosa en mi casa hacemos otra que se empiece ahí a llevar a cabo y eso viene muy bien saberlo así que bueno ahí está la invitación para que te visiten en estos espacios y yo te agradezco mucho Vero que nos hayas compartido todo esto no gracias a ti por este espacio que tan bien hace es súper importante así que muchas gracias muchísimas gracias a Vero por habernos acompañado y compartido estos cinco pilares importantísimos que sostienen la pedagogía Waldorf gracias a ustedes por habernos escuchado y les recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook en YouTube y en Instagram nos encuentran como Palabra de Rudolf Steiner también aprovecho porque este fin de semana ya vamos a podernos encontrar en el taller presencial de Cantoterapia con María Fernanda que vino desde Chile a compartirnos un taller de Cantoterapia maravilloso que por cierto ya se llevó a cabo en Segovia el fin de semana pasado con unas mujeres que cantan como los mismísimos ángeles y este fin de semana vamos a celebrar también este taller de Cantoterapia que seguramente nos va a ayudar a sanar ese corazoncito a limpiar ese corazón y esa alma de envidias de celos de cualquier emoción que a veces se anidan ahí y hacen daño no solo a los de afuera sino también a nosotros mismos y no lo vemos que importante tema el tema de la envidia a los celos en estos tiempos que yo estoy segura que a los antropósofos no los toca porque claro con tanto estudio con tanto conocimiento ya estamos a kilómetros a años luz de la envidia y los celos pero como habemos algunos mortales que sí que necesitamos trabajar esas emociones y sentimientos algún día hablaremos de este tema porque me parece que todavía en el mundo habemos muchas personas que flaqueamos de ese punto que a veces nos puede carcomer ¿verdad? la envidia los celos por dentro y nos y nos dejan como las polillas dejan la madera nos deja frágiles débiles y tenemos que estar fuertes porque la actualidad es lo que demanda y para eso tenemos la antroposofía de Rudolf Steiner y muchos otros maestros que han dejado mensajes claros al respecto cuando hay amor se va limpiando se va puliendo el ser como cuando se pule el carbón para que se convierta en diamante así que espero poder tener la oportunidad de traer algún maestro y que hablemos de este tema que me llama especialmente la atención en estos días por eso estoy segura que la cantoterapia nos puede ayudar mucho a limpiar ese corazón así que la invitación está ahí para quien todavía se quiera inscribir y participar en este taller presencial en Pontevedra este viernes 8 sábado 9 y domingo 10 de marzo del 2024 nos vamos a poder encontrar ahí para cantar con alegría y liberarnos de este mal que nos carcome y como siempre ya sabes que te acompañan mis mejores deseos allá donde te encuentres que el sol brille mucho tiempo sobre ti que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos si así debe ser nos escuchamos el próximo miércoles yo soy Carolina Hernández gracias hasta la próxima escuchaste palabra de Rudolf Steiner Rudolf Steiner un espacio inspirado en la vida obra y legado del fundador de la antroposofía un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo palabra de Rudolf Steiner que lo hicimos que lo hicimos en la vida de la vida Gracias.